Ahora que me he quedado solo, que me queda poco de ti Solamente la culpa y un futuro que yo vendí Ahora que se ha acabado todo, casi antes de comenzar Voy buscando algunas respuestas, pues no paro de preguntar ¿Quién precibe las próximas de amor? ¿Va a purarme de mí lo que soy? ¿Quién receta sonrisas por perder y dejar? Lo único que yo amé Y a pesar de que no estás, te he ido sin a mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi anilí Y aunque nunca volverás, busco el trasteno de mí Ese beso abandonado que nunca perdí Ahora que vivo en el olvido, ahora que vivo en el ayer Que mi corazón se ha partido en miles de trocitos de ti ¿Dónde está la sonrisa? Que olvidé Solo queda la mueca que inventé ¿Quién derriba los muros que hace tiempo levanté? Para esconderme de mí Y a pesar de que no estás, te he ido sin a mi piel Tu recuerdo se ha instalado en mi anilí Y aunque nunca volverás, busco el trasteno de mí Ese beso abandonado que nunca perdí ¡Gracias! 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 ¿Quién predica las dos y más de amor? ¿Para jurarme de mí lo que soy? ¿Quién rata las sonrisas por perder y desbarir? ¡Lo único que yo te he oído! Y a pesar de que no estás, te llevo a tu ansiedad y fiel, tu recuerdo se ha instalado en mi avivir Y aunque nunca volverás, busco el trasteno de mí, ese desabandonado que nunca te vi Y a pesar de que no estás, te llevo a tu ansiedad y fiel, tu recuerdo se ha instalado en mi avivir Y aunque nunca volverás, busco el trasteno de mí, ese desabandonado que nunca te vi